Hola, buenos días. Bienvenidos a la apertura con Alcoa, parte 2. Ya aquí hacemos las operaciones en vivo y en tiempo real. Estos son los rangos que tenemos calculados. Estos son los rangos que tiene el maestro. El precio actual es $26.15. Como decía Ortigoz ahora, esto fue lo que ha narrado el maestro previamente. Aquí vamos a tener largos y cortos. Aquí lo muestra. En estas flechas de acá. Aquí voy a buscar estos máximos y luego iba a regresar. Ahí está, a buscar otra vez la ley esquero. Entonces vamos $26.12. Estamos ya $9.27. Ahí está, $26.12. Es lo que estamos teniendo en este momento. Aquí. Ahí está. Estamos a $0.07 del mínimo, a $0.22 del mínimo del día. O sea, estamos más cerca del mínimo que del máximo. Vamos a hacer check list. Tenemos que, en velas de un minuto. Estamos ya por debajo de más 20. 10. Tenemos down. 5. Estamos up o down the range. Estamos más cerca del down the range. O sea, que esto es 10. Vamos a ver cómo está, 15 minutos. Sigue positivo. Tengo una vela falsa positiva. Para mí, es una vela compradora. Bueno. Un minuto. Positivo. Dos minutos positivos. Tres minutos positivos. Cinco minutos ya está negativo. Cinco minutos negativo. Diez negativo. Trece negativo. Quince negativo. Veintiséis negativo. 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 Negativo hasta día. ¿Es correcto lo que estoy viendo? Vamos a darle un chance. Sí, es correcto. Una hora negativa. Treinta. Deinta negativo. 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 Positivo. Así que nos tenemos 75. Veinticinco. Vamos a ver. Ahí está. No sé cómo hacer un corto en vela de diez minutos. Con un histogram negativo. Tengo positivo. Aquí ya está negativo. Veinticinco. Noventa. Muchísimos éxitos. Muchísimos éxitos a todos. Veintiséis. Veinticuatro. Tengo un bit y un axe muy amplio. Dos segundos para que perdure. Ahí está. Veintiséis. Catorce. Un bit y un axe muy amplio. No hago nada ahí. No hago nada ahí. Hay que esperar. La apertura. La apertura es veintiséis cero siete. Veintiséis cero siete. Tengo histórico. Tengo un ticking positivo en seis minutos. Calculador medio corto. Y ya está. Voy a probar en 26.0.7. Tengo un bit y un axe muy amplio. Tengo un欸 bastante amplio. vendido en corto y así vuelve al máximo tengo que abandonar un vídeo max muy amplio ahí va necesitamos un histograma negativo vamos 26 vamos y vuelve a mi costo cierro histograma positivo open up positivo positivo vamos tengo rotación positiva en 15 minutos con espacio hasta 33 apertura la siguiente vela de un minuto open up eso no es bueno vendido girándome para largo 26.07 vamos 07 07 comprado 10 se rechazó al mínimo cuando la vela se quedó estática tenía que cerrar vale entonces no estoy haciendo scalping estoy largo ok no estoy haciendo scalping tengo que dejarla correr hasta que aparezca un MACD negativo en 10 minutos ahí está viene 21 viene 31 voy a ponerle más 50 acá viene 21 viene 31 ahí va 7 centavos vamos 26 quedan 10 segundos a esa vela ahí va más 50 en vela de 13 minutos más 50 en vela de 13 minutos dos histogramms positivos tanto en market como en post market así que tengo que dejar desarrollar el swing ahí está 15 centavos aquí la tiene bien complicada contra 13 minutos 15 centavos vamos vamos 30 30 rechazando 30 nivel calculado del maestro 31 fue el de nosotros vamos vamos 21 rechazo 30 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 Máximo del maestro calculado Tomado Necesitamos que aperture por encima de más 50 Estos fueron los niveles de nosotros Todo lo que estaba era por debajo de 26.05 Hay que comprarlo Y estos son los rangos del maestro Ahí está Deteniéndose justo en 26.30 Estamos teniendo ya lápida en 5 minutos Aquí la pueden ver Ve la falsa negativa Estos 5 minutos acá está Por fuera de las bandas Estuvo justo en 26.30 Lápida Vuelve a mi coste y abandono la posición Para reiniciar una vez más el swim Vamos Una vez más 26.30 Ruptura 26.30 Muy bien Tiene muy complicado aquí en vela de 13 Estamos con 3.20 en 30 minutos Miren acá 26.21 fue donde estuvo ya Todo el pre-market O sea aquí es donde ya se mantiene Gracias Sata Tengo mucho más Horrificio Estuvo Gracias. 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 Pero ya todavía sigue por encima de más 50. Tiene que cruzar de más 50. Ahí estoy en corto. R-breakive. 9, ni ganado, ni perdido. 5 minutos me está dando la anticipación de este MACD negativo. Siguiente MACD debe ser negativo para que lo dec crying. corto prospere de lo contrario no va a prosperar ahí va vuelve a mi costo y cierro no puedo tener ahí negativo ya macd y negativo siguiente máxima la siguiente vela lo voy a vender alguien ha podido hacer algo muy bien cuando tienes acumulado vale aquí el maestro muestra que el gobierno federal sigue con muchos problemas un open gap del dungeons y pues todo ese avance se perdió en la apertura el maestro lo que siempre me advierte es que si yo no reporto los movimientos de los alumnos es que no va a autorizar más esta sesión como dijo ayer me va a poner a ir a hacer que stripper dijo 24 centavos ortigosa 24 centavos ¿alguien más? ok ¿desde donde viene el corto? estás con tiempo real ¿correcto? ah si tiempo real de 26.30 lo hice y lo cerré en 26 de 156 ¿se da que 48 centavos? si 48 centavos muy bien te llevaste este mínimo wow 26 centavos ok ¿alguien más? y por favor me reportan el delay que tengan magnit positivo aquí no puedo hacer ya corto tengo que quedarme en largo sigo teniendo magnit positivo en 10 minutos girándome para largo apenas aparezca este MACD negativo me giro para corto la apertura del día fue 26.07 estamos ahí contra ella vamos a ver si era un retroceso para largo MACD de 5 minutos sigue negativo eso no ayuda necesitamos que se ponga positivo ¿alguien más ha hecho operaciones? ¿o alguien tiene posición? yo estoy en el armón ok ¿estás en un largo y cuánto tienes acumulado? es que te escucho lejos estoy en un largo pero no se en el control si estoy en un control pero no se en el control ni en el control es ok ok está breaking igual que yo yo aquí no puedo cerrar el largo que estoy en este momento apenas se activó el positivo del MACD me puse en largo no sé si han visto que he estado girándome la posición ya que estoy haciendo suines más largos estoy haciendo Day Trade es que se dice si estoy haciendo Day Trade vamos dame apertura vamos vamos dame apertura y nd que dame ate Una vez más, vamos a ver, una vez más a enfrentarse con este EMA50 contra EMA20. Miren el EMA20 de 30 minutos, ahí es donde se está enfrentando ella, 6.21. Vamos a ver si la siguiente se apertura, le quedan 13 minutos a Hasabelo. Tengo todos los histograms positivos. Ya volvió a la apertura, enorme rechazo hizo ella. Muy bien. Entonces, reporte isolina, break even, ¿estás en largo? Sí, estoy, se me estaba salvando ahí, los centavos. Ok. Ya devuelve la apertura. Vamos a ver qué va a pasar. Gracias. 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 Ya aperturó la siguiente de 10 minutos. Está buscando el máximo, eso no es bueno, debía haber primero hecho un retroceso. Vamos a ver si logra cruzar el máximo del día que es 26.31 Vamos, si apertura por encima de más 50 Tenemos muy buen espacio Hasta un 26.41 que es el cálculo que ha hecho el maestro Vamos a ponerlo acá con los gráficos del maestro Aquí con los míos Con lo que hemos visto nosotros Ahí está La vela de 13 minutos debería abrir en 2 minutos ¿Alguien más tiene posición? Ok 41 Vamos Vamos que ya estamos en rally En 10 Se ilumina la banda azul La banda de color verde La banda del Bollinger 41 Vamos Vamos 41 Y luego tenemos 56 Ahí está Entre más 50 y más 20 en 30 minutos Vamos 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 30 segundos para que aperture la vela de 13 Lo que tiene que hacer es aperturar por encima de más 50 Retroceder a más 50 Y seguir avanzando Tienes delay ¿Cierto? 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 Bueno, el proceso es cerrado Tengo que enviar reporte de lo que han hecho conmigo Tengo que enviar reporte de lo que han hecho conmigo Máximo calculado 41 Vamos Va a aperturar la vela No aperturo ¿Cuándo apertura esta vela? La anterior cerró a las y 43 O sea que es A las y 56 Vamos Alguien tiene posición Isolina es tan largo ¿Correcto? ¿Desde qué precio tienes? Yo no estoy cerrado No Isolina ¿Qué precio tiene? Yo estoy en 26 10 Isolina ¿Cuánto tienes acumulado? ¿Cuánto te ganaste? ¿Cuánto te ganaste? ¿Tienes delay? No No Ok Vamos Dos minutos Para que ahora la vela de 13 Vamos Aperturo 5 Tiene que hacer el retroceso Tiene que hacer el retroceso Vamos 20 segundos Para que aperture la vela de 13 Y tenemos buenas noticias En 13 minutos Debe retroceder a 30 Y ahí quiero comprar más Vamos Apertura 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 Y retrocede a 30 Vamos Apertura 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 Maestro nos envía Máximo calculado Ahí está 41 Ruptura Apertura La vela de 13 Uy Marugoso Con un mínimo corto Vamos Dame 56 En 56 En 56 Y cierro Vamos Máximo calculado Vamos 47 47 47 Eso es lo malo Cuando buscan primero El máximo Miren la vela de 13 minutos La que yo estaba esperando Hiciera el swing negativo En la apertura Para volver a arrancar Vamos Vamos Estamos en rally Me va a hacer Lapian 13 Que es 26 40 Eso no es bueno Vamos 26 56 Es lo que muestra El maestro Estamos teniendo Va a hacer un retroceso Y ese retroceso Va con lapia En 13 No bueno Pero me va a ayudar Que va a hacer La apertura De 10 minutos O sea Que va a estar Haciendo El mínimo De la vela De 10 minutos Vamos Un minuto Para que aperture La vela De 10 minutos Se mantiene Muy bien Aquí están Tomando ganancia Estamos ya Por fuera Las bandas En velas De 15 Y en velas De 13 Vamos 7 segundos Para que aperture La vela De 10 Necesito Que retroceda Y apenas Rechace Compro Más Hasta 56 Vamos 10 centavos Más Vamos 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 Apertura Vamos Apertura 40 Fue la apertura De 13 Uy no Que mal Vamos 44 44 El mercado No ayuda El mercado No ayuda Vamos Dame 56 Vamos Impulso Más Para que caigas 10 segundos Para la apertura De 10 minutos Vamos Muy bien 6 centavos Más Vamos 6 centavos Más Apertura La vela De 10 Retrocede A 42 Retrocede 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 A 42 Retrocede A 42 Retrocede A 42 Vamos Retrocede A 42 Retrocede A 42 Vamos Retrocede ya no va a retroceder vamos hizo el mínimo vamos, dos centavos más narrando el pit 52, 52 52 52, 52 52 52 52 52 52 52 No bueno, no bueno, no bueno Vamos, que adiós lápida Vamos 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 rechazo, rechazo hizo el máximo, lápida esa lápida la agarré y corto ok, vamos para las que nos acompañan porque yo se está haciendo una especie de scalping yo estoy haciendo day trade buscando armar la posición para dejarlos correr vamos comprado 41 comprado 41 vamos sigo teniendo histogram positivo positivo, aquí fueron 11 ahí está vamos mercado cayendo eso no es bueno maestro ya también reporta cierre 26.56 vamos maestro no reporta cierre miento está ahí mostrando 26.56 es donde queremos cerrar vamos 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 que ya hizo la tercera parte de la vela busco máximo, mínimo ahorita tiene que buscar otra cara uy el mercado se está derritiendo de una forma vamos dame 56 56 56 vamos vamos un empujón 6 centavos más vamos 52 vamos 54 llegó quería 55 al menos vamos 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 no me puede hacer un mínimo otra vez no me puede hacer otro mínimo no me puede hacer otro mínimo hace otro mínimo y me abandono vamos 5 centavos más ahí está esta vela de 300 minutos está espectacular vamos vamos uy que bien esa movida allá arriba vamos vamos no me puede hacer otro mínimo vamos vamos apertura una vez más vamos 56 dame un impulso vamos un impulso 49 49 uy el mercado va muy mal muy mal el mercado vamos al coa 50 vamos 6 centavos más vamos 6 centavos más vamos vamos que esa vela de 300 va con fuerza vamos 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 señores vamos 54 55 55 vamos necesito el bid en 54 dame el bid en 54 54 el bid vamos 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 el bid en 54 muy bien vamos 56 56 el axe preguntando 56 vamos 56 56 56 vamos vamos muy bien vamos 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 señores vamos vamos 55 55 vamos 56 vamos 56 muy bien vamos 56 vamos 56 56 55 vamos 56 vamos 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 55 dame 56 en el bid 55 eso vamos 56 muy bien vamos vamos cerrando cerrado 55 26 56 el máximo del día espectacular brillante el maestro brillante su cálculo brillante 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 ahí está 56 el máximo del día ¿qué pudieron hacer? ¿alguien hizo ese swing? ¿cuánto tienes acumulado? vamos a ver 43 centavos ok artigosa 43 centavos margarita ¿cuánto tienes? este largo lo hiciste ok ok solina ¿cerraste? menos julio 32 centavos ya te 25 centavos son 48 total julio 58 48 48 centavos julio julio ¿cuánto? 32 ok ahí me puedo llevar bueno 26 07 menos 26 49 49 49 52 53 52 52 53 54 Ahí está ¿Vale? Bueno, hasta aquí La grabación de la apertura Se hizo un Swing trade Un date trade Aquí ya tengo un histogram Negativo Vamos a Comenzar con los cortos Vamos a comenzar con los cortos Tengo histogram negativo en 10 minutos Vamos a ver Cómo se termina de desarrollar este nivel Y no puede cruzar El máximo del día que es 57 O sea que ahí prácticamente Va a arriesgar 5 centavos Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron Hasta este momento Hasta aquí la grabación de la apertura ¡Gracias! ¡Gracias!